Como esa peli de Netflix es la que puede Elegir entre dos opciones que te dan ellos Esta letra la vais a ir escribiendo ustedes Todo empieza con la visita de mi camello Bueno, ¿qué? Ahora esta letrita la vais a tener que escribir ustedes Ya está bien de criticar que el cumplea es más flojito Ahora vaya a ser ustedes el cumplea A ver cómo queda A ver si está gracioso ¿Te gusta el foco? ¿Dónde lo he puesto? Es a mí, padre Padre soy yo Vamos a ver Señores, el cumplea es algo muy serio Os vamos a ir dando dos opciones y ustedes tenéis que ir por mayoría, por democracia Vamos a ir eligiendo una parte u otra del cumplea A ver qué es lo que os sale A ver qué gracia tenéis Porque la mayoría suele ser graciosa La mayoría cuando vota Vamos a ver Unicornio, callarse Todo empieza con la visita de mi camello Tenemos dos opciones ¿Qué le pillamos al camello? ¿Hierba o coca? ¡Hierba! ¡Coca! ¡Hierba! 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 Vamos a ir preguntando Vamos a ir preguntando Levantar la mano o que queráis hierba ¡Hierba! En el cumplea ¡Hierba! En el cumplea ¡Hierba! Lo que queréis coca Vamos a ver Con mojito Vamos a ver El que se astiene Pensando que podamos decir Este es P Está equivocado ¡Hierba! No paga el cumplea, no pasa nada. Vamos a empezar con la visita de mi camello. Le pillé 10 euros para mí solito. ¿Y ahora qué? En gracioso y graciosa de Caudi, le pillé 10 euros para mí solito. ¿Qué hacemos con esos 10 euros de hierba que tenemos? Nada. A un pasodombre. En serio, vamos a ver. En serio, que estamos cortitos de cumpleaños y lo tenéis que hacer. Le pillé 10 euros para mí solito. Ahora con esos 10 euros de hierba que tengo ya en mi poder, ¿qué hacemos? Llamo a una chavalita y comparto con ella. Mira que tengo esto, te viene a mi casa a charlar, me aguento. O, esa es la opción A. O me fumo yo los 10 euros solo en mi sofá viendo la tele. No, solo. Llama, llama. Llama, llama, solo. Solo. No, para ti. ¿Como la muchacha? Sí. Llama, llama. Solo, no, solo. No, no, no. Tengo que acompañar. No, no. No, no, no. me puse en casa cuarto milenio y me lo fumé nos hemos fumado 10 euros viendo cuarto milenio no sé si os estáis riendo con conocimiento de causa pero 10 euros viendo cuarto milenio ahora tenemos otras opciones después de esos 10 euros podemos morirnos de hambre lógicamente e indo a la nevera a ver qué hay porque me como lo que sea y lo que vean me lo como todo o no pueda un brote citó psicótico y que se nos desate un gen recesivo que tenemos ahí brote psicótico brote brote en casa cuarto milenio y me lo fumé brote Os voy a dar dos opciones, final triste o final feliz. Final feliz, siempre feliz. Positividad, 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 positividad. O no, o no, o no. Final feliz entonces, Quique. Me entró Paranoia mirando a usted, Quique. Muy hongos. Y acabé como siempre, me hice una paja pensando en Quique. Tengo mucho ego, si no te ha gustado el cumple poli, otra cosa buena.